Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David. ¿Adivinen dónde estoy? Estoy en Tokio, en esta gran ciudad moderna y pues he venido con mi vestimenta tradicional porque he querido hacer en esta ocasión un contraste en algo tan moderno como es esta ciudad de Tokio con mi vestimenta tradicional. Voy a ir a visitar algunos lugares que son bastante turísticos así que me gustaría que me acompañen en esta tarde a ver qué podemos encontrar. Como pueden ver, esta es una de las estaciones más congestionadas del mundo. La mayoría de los japoneses utilizan el tren como medio de transporte principal ya que es muy eficiente y su costo es relativamente accesible. Bueno, hemos llegado a nuestro primer destino que es la estación de Shibuya. Esta estación es muy famosa por varias razones pero una de ellas es porque aquí afuera se encuentra la estatua de un perrito muy famoso llamado Hachiko. Cuenta la historia que Hachiko fue un perrito muy fiel y todos los días iba a la estación de Shibuya al encuentro de su amo quien regresaba después de una jornada de trabajo. Un día su dueño murió por un derrame cerebral y aún así Hachiko siempre regresaba a la estación de Shibuya a esperar a su amo y esto lo hizo durante 10 años más. Esta es la estatua de Hachiko y muchos turistas tanto nacionales como internacionales vienen aquí a tomarse fotos y también a contemplar la maravillosa historia de este increíble perrito. Ahora estamos en primavera y también hay árboles de sakura alrededor de la estatua. Hachiko nos demuestra la gran fidelidad de los perritos. Un saludo para todas las personas allá en Ecuador. Otra de las razones de por qué esta estación es muy famosa es porque justo al frente se encuentra uno de los cruces peatonales más grandes del mundo. Se estima que alrededor de 2.4 millones de personas cruzan esta calle cada día. Nunca había visto tantas personas cruzar una calle. En Japón ya no es obligatorio el uso de mascarilla sin embargo muchas personas lo siguen usando debido a alergias por el polen o porque pueden estar con gripe. Así se vería el cruce de peatonales a una velocidad más rápida. Y bueno, como ya está haciéndose de noche voy a comer alguito y qué mejor para este frío que un ramen. Este es el auténtico ramen. Mmm, qué rico. Buen provecho. Bueno, ahora me gustaría mostrarles otro lugar y para ello vamos a tomar nuevamente el freno. Estamos ahora en Shinjuku. Este es un interesante lugar para visitarlo en la noche. En Japón hay muchos edificios que tienen pantallas para hacer propagandas como por ejemplo este edificio que incluso tiene simulación de tres dimensiones. Necesitamos de urgencia uno de estos en mi pueblo natal. Bienvenidos a Shinjuku. Shinjuku es una de las regiones más iluminadas de la ciudad de Tokio al igual que Akihabara. Muchos de estos locales pueden estar abiertos durante toda la noche. Shinjuku es el lugar donde viven la mayor parte de residentes extranjeros de los cuales destacan China, Corea y Vietnam. Seguramente debe haber ecuatorianos también pero por ahora estoy aquí solo perdido en Shinjuku. Se dice que en Shinjuku se puede encontrar la mayor cantidad de restaurantes de todo Tokio. Qué bruto de viven ir a comer aquí. ¡Qué bruto de viven ir a comer aquí! ¡Qué bruto de viven ir a comer aquí! Si se dan cuenta, al fondo hay una estatua de Godzilla gigantesca. Godzilla es uno de los monstruos más famosos aquí en Japón. Incluso han hecho varias películas en honor a este monstruo. Se dice que esta estatua suele rugir y también temblar pero no pasa nada. Ruge por favor, ruge. No rugió ya nada. Vamos a ver qué hay por acá. Me he dado cuenta que aquí hay bastantes karaokes. A los japoneses les encantan los karaokes. En los karaokes he visto que los japoneses se divierten bastante. En los karaokes pueden beber, comer, demostrar su talento vocal y se la pasan riendose a carcajadas. En lo personal, a mí sí me gustan los karaokes aunque no puedo cantar pero yo prefiero las fiestas de mi pueblo como el Inti Raimi. Al llegar a otro país te das cuenta que los gustos y la cultura son totalmente diferentes. No tiene nada de malo solamente que hay que adaptarse a ello. Shinjuku también es un lugar que ha sido utilizado para animes como la película de Your Name en la cual por ejemplo utilizan el edificio del frente para hacer la animación. Este edificio tiene unas pantallas enormes en las que generalmente suelen pasar propagandas. Esta sería la animación de este edificio. como me encantaría tener una de estas pantallas en la sala de mi casa. También hay muchos lugares donde la gente puede venir a divertirse aunque por alguna razón no está muy lleno en esta ocasión. en este lugar suelen venir las chicas a tomarse fotos y hacen de sus ojitos más grandes. bueno voy a probar este juego a ver qué tal me va creo que puedo hacer hasta dos movimientos a ver veamos qué tal en Japón también es muy popular estos juegos llamados pachinko creo que se trata de insertar monedas o fichas para probar suerte y ganar más monedas bueno yo probaré suerte en otra ocasión y bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video hasta aquí estaremos viéndonos en un próximo video muchas gracias hasta que se llama